Promociones y representaciones artísticas, a turno Que haberte conocido a ti, que fantasía Que haberte conocido a ti, como la luz del día Esta imagen de mujer, de mundo, quizás mi suerte La verdad que después de aquel día, como deseo verte No me importa si no soy tu dueño, lo que quiero es verte No me importa si no te enamoras, deseo verte No me importa si tú me besaras solo por tanto Pero que hermoso sería ver el amor en tus ojos Que hermoso sería que me besaras con amor Que me abrazarás con la fuerza El amor de tu corazón Que hermoso sería Ser el dueño de tus sueños El hombre que te robara Cada suspiro del alma Que hermoso sería Que hermoso sería Ser el dueño de tus sueños Que hermoso sería Ser el dueño de tus sueños Ser el dueño de tus sueños Oh 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 Gracias.